No, no me mates No, no me mates Es un engaño esta realidad Otra vez Que fría en la soledad Otra vez Sentado esperando el tren Otra vez No tienes tiempo que perder La gente no se detendrá No, no me mates Escupe su felicidad No, no me mates No, no me mates Es un engaño esta realidad Otra vez Que fría en la soledad Otra vez Sentado esperando el tren Otra vez No tienes tiempo que perder Y vuelves a pensar Dónde puede acabar Difícil sonreír Sin tiempo para mí Qué fácil es hablar Sentado en el sofá Ahora hay que demostrar Que hay cosas Por cambiar Tu suerte puede mejorar No, no me mates Tan solo tienes que buscar No, no me mates No, no me mates Es un engaño esta realidad Otra vez Que fría en la soledad Otra vez Sentado esperando el tren Otra vez No tienes tiempo que perder Dis lighter No tienes tiempo que perder No tienes tiempo que perder Bueno, siempre